La lluvia es esta, amigos, que lo vamos a ir viendo toda la técnica. Entienden que estamos aquí andando limpiecitos, en el fondo. El que hay en el fondo es donde está él. Si él la bateaba al fondo, acá en el río también. Recuerden siempre de eso. Primero, voy a tratar de quitar los grumos, no tirar así con grumos para que no se les vaya a ir. Así que, el manúo un poco de material. Para soltarlo, soltarlo de material.